...carácter de decreto por medio del cual se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda del Estado de Chihuahua en relación a las ecotecnologías y materiales adecuados que abonen al bienestar térmico y el uso eficiente de la energía en las viviendas, lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. De conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorizar la dispensa de la lectura del documento en la parte de disposición y de motivos y anexos, con la petición de que el texto íntegro del presente se inserte en el diario de los debates de la sesión. Con gusto, diputado. Gracias, señor Presidente. Desde tiempos primitivos que la humanidad construyó espacios para habitar, consideraba aprovechar al máximo los recursos naturales disponibles y su entorno para que fueran seguros y cómodos. El aumento poblacional y la transformación de los sistemas de construcción propició el diseño de materiales para viviendas prácticas y accesibles que dejaron a un lado otras condiciones indispensables para un espacio habitable. Ahora la sensación térmica al interior de la vivienda se percibe similar a la exterior, generando un consumo excesivo de energía en los hogares para su climatización. La vivienda es una necesidad básica y un sin derecho, así lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de la Vivienda a nivel federal que prevé el uso de energías renovables mediante las nuevas ecotecnologías aplicables. Las leyes en la materia a nivel local, por su parte, contemplan al Poder Ejecutivo del Estado como el encargado de fomentar esquemas de financiamiento dirigidos al desarrollo y aplicaciones de ecotecnologías en la vivienda. La Secretaría de Energía y la Comisión para el Uso de Eficiencia de la Energía consideran que aún los avances de las políticas públicas para eficientar la energía eléctrica en el sector residencial, muy poco avanzado en la ecotecnología de la envolvente de las edificaciones, que es lo que determina la mayor manera el consumo de energía de viviendas ubicadas en regiones de clima cálido. Por parte de estas políticas lo constituye el FIPAPATER, que es un fideicomiso público constituido originalmente para el aislamiento térmico de viviendas en Mexicali y Baja California. Por iniciativa de la Comisión Federal de Electricidad, ahora denominado así Programa de Ahorro Sistema Integral, sus resultados fueron tan visibles que con esfuerzo desde autoridades de los tres niveles y la Comisión Federal de Electricidad, ahora ofrece en todo el país financiamiento para aislamiento de vivienda y ahorro de energía eléctrica, sustitución de equipos de aire acondicionado, así como de refrigerador y de focos incandescentes por lámparas ahorradoras. Pocos en nuestro Estado lo conocen por falta de difusión, lo cual evidencia la necesidad de implementar acciones adicionales. Cualquier medida relacionada con el aislamiento térmico de la vivienda que se genere cumpliendo con las normas podría traer grandes beneficios. Primero, se eleva el confort térmico y se disminuye el uso de aparatos eléctricos para climatizar, reduciendo hasta un 28% el consumo de energía eléctrica. Dos, en las viviendas que se usan leña para generar calor en la temporada invernal, como es el caso de Coctemoc, de donde yo vengo, y en las partes serranas donde me ha tocado también vivir, sabemos que se quema mucho recurso de madera, entonces se reduciría la quema de ese recurso y la emisión de contaminantes al aire, fuente de problemas respiratorios y asmáticos que esto viene a ocasionar en la región. Contribuye al uso eficiente y racional de los recursos naturales y al cuidado del medio ambiente. El ahorro mensual beneficia a la economía familiar. Se incrementa el valor patrimonial de la vivienda y sobre todo se mejora la calidad de vida. Acorde a la Comisión para la Cooperación Ambiental en América del Norte, la superficie de los inmuebles proyecta un crecimiento del 46% para el año 2030, que deja una enorme huella ambiental, por lo que demanda la implementación de más acciones en la edificación de vivienda.